Yo soy Cristian Montes García, bueno, soy integrante del grupo Los Poderosos de Cuelacán. Somos una empresa que se llama Twins, Twins Culiacán. Una canción de Remangada es una canción que habla de cerveza, de mujeres, de lo que era, de marihuana, de perico, de todo. Y corrido es cuando hablan de algún personaje, traficante o un empresario famoso o un encarcelado o alguien que esté preso. Y la canción es enferma, es cuando que le mandaron a Fulanito, le descuartizaron, que la cabeza por allá, y que eso es la canción enferma. Son tres tipos de canciones. Para hacer un corrido de historia, no ocupas permiso. Para hacer un corrido personal, de que el vato anda con Fulanito y que hizo un desastre en tal parte, no ocupas permiso. Porque ¿cómo tú vas a saber eso que él hizo? Tiene que preguntar. Yo he sabido que ha habido problemas con compositores que han hecho y no piden permiso. Un, dos, tres. Poderosos. Puro Twins. Venga, va mi compadrea. Dice. Ya viene Semana Santa, se me está prendiendo el foco. Prepararme con mis Razor y alistar mis cuatrimotos. Como siempre, como siempre, nos calamos. Aldes de madre haciendo tierra con las morras y uno y otro pinche loco. Cristian fue vocalista de bandas en Culiacán y ahora con su grupo Los Poderosos, pues él espera encontrar un camino ya propio, ¿no? Él, aparte de pertenecer ahí, pues ha compuesto varias canciones para Commander muy exitosas, como el taquicardio, que rompió los esquemas. Que Commander nunca había grabado nada de nadie. Que bueno que se hizo noche para empezar la longuera. Vayan trayendo los botes, agarra la borrachera. Traenme y entreganse unas tontas para gozarlas de a de veras. Que no falte el aditivo, saben que soy cocaíno. La mandíbula entumida, así me gusta traerla. Los dedos engarrotados, frígidos como las piedras. Con los ojos bien volcados y la mirada desviada. Quiero ponerme bien guay, no bien loco, bien taquicardio. Quiero amanecer lo que ando. Con lo de Sinaloa, con la sierra, casi todo está muy conjugado todo con el narcotráfico. Quien sea, tiene un primo, tiene un amigo, un conocido, lo que sea, que ande mal. Los ven como un héroe a veces aquí. ¿Qué hubo en el Chapo? ¿Quién empezó una lomita? Lo agarraron así como un mes en Mazatlán. Pedían que no destraditaran o que saliera libre. Lo liberaron. A veces no le hacen ninguna capilla al Chapo. Es que fue el Robin Hood. Fue el Robin Hood y la gente ama los Robin Hood. Por eso aman al Chapo. Por ejemplo, Malverde, hasta mi abuelita creía en él. Es la capilla famosísima de Malverde. Este es el santo del narco. Mi papá eligió González, el fundador de la capilla. A él lo balasearon, le pararon cuatro balazos a mi papá, con una 45. Mi papá en su lecho de muerte se acordó y le pidió a Malverde que si él se curaba, él iba a hacer una capilla, un altar. Y mi papá a los cuatro días salió sano y sano del hospital, con la ayuda de Dios y Malverde, y él hizo esta capilla. A él el gobernador, ese gobernador lo mandó a matar porque él se metió en la casa del gobernador Cañedo y le robó todo el dinero. Porque Malverde decía que el dinero que tenía el gobernador era la gente pobre. Y a él lo colgaron en un mezquite, a 100 metros de aquí en la capilla. Y su última voluntad fue ayudar a mi gente en el nombre de Dios. Cada cuadro también es un milagro, o muchos milagros que él ya les hizo. Que vienen y le traen un reconocimiento para ponerlo aquí con él. Este es el altar, un altar que hice yo, donde la gente, todo lo que la gente trae aquí lo guardo yo. Todo lo que le trae la gente ahí está. Todo, mire, gente que no ha ido bien en la pesca, le piden que le va bien, y el primer camarón que seca se lo trae. Es que aquí viene gente de todo, de todo yo. La verdad, un narco aquí nunca he visto yo. Yo no los conozco, sinceramente. Porque es el santo del pueblo. Nada más que sí, los medios de información lo han catalogado como el santo de los narcos, pero no, aquí viene de todo. Entonces mi abuelita se lo pasó a mi mamá, y a nosotros, a mí me llevaban a hacer mandas a Malverde. Es algo que ya viene. Vamos al panteón Jardines de Blumaya, se llama. Ahí la gente adinerada, mafiosos, empresarios, políticos, ahí los sepulta. Este panteón es muy famoso, mucha gente viene y los conoce por... por sus capillas, están grandes. Tienen aire acondicionado, tienen recámara, tienen boiler, tienen todo. Lo más que el Día de Muertos aquí, no se puede ni caminar, se llena. Vienen y aquí se pasan la noche, se amanecen, aquí hacen fiestas, hay bandas, grupos. Sí nos hablan seguido, pero a veces hablan en ese día, oye, hay tocada palabra, no, pues no. Ah, pues el Jardines te ocupo, nos vemos en la entrada, cinco horas, pero a cinco horas se alargan, se amanece la gente. Cerveza, música remangada, y así es lo tradicional de aquí. La vida que llevo yo, yo la quiero disfrutar. Y digan lo que me digan, a mí no me va y ni puede estar, porque el día en que se me acabe, ya no volverá jamás. Esta capilla que está ahí atrás de sus espaldas, está, es muy interesante. En lo personal a mí es muy interesante porque es una persona que fue muy poderosa. Una de las más poderosas de aquí, de Sinaloa. Este personaje siempre tuvo mucho dinero, pero fue humilde. Entonces mucha gente esperábamos, a lo mejor todos, que fuera una capilla muy impresionante, ¿no? Como él era de un ranchito, así se dice. Es una capilla normal. Se llama Arturo, el señor, Arturo Beltrán. Le lleva, creo. Ah, Vistagra. Juan, es para cosas, sí, Juanito. El demonio de Tasmania. Tiene una canción muy conocida ahorita, este muchacho. Siempre remado y bien montado, con la pistola de lado, lo dejaba nunca sola a su cuarenta. Por las buenas era bueno, por las malas atacaba, le apodaban el demonio de Tasmania. Juan Ignacio, viviste la vida recio, nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso. Transitaste por todos los bulevares, en tu carro, un Ferrari, un Lamborghini, un Camarón. Esta es la de mi hermano. ¿Me parezco o no me parezco? Este es un hermano mío que falleció. Lo mataron a mi hermano, lo mataron. En un, fue un baile. Un baile. ¿Era músico también? No, no. Tienen poco tiempo que están cambiando la forma de las capillas. En la entrada, si se dan cuenta, son puras chiquitas. Ya de aquí para allá, ya va cambiando. Estas primero son como con cúpula que le dicen, con cúpula. Las de las cúpulas, yo creo que hay gente hace como unos, qué sé, como 15 años, 18 años. Ahora son más minimalistas. Y ya estas grandes, ya minimalistas, ya hace más pocón. Como 10 años. Todo eso que usted ve allá de, eso que ve ahí de, que hay monte. Aquí estaba también igual. Ya están cortando todo para hacer más capillas. Están haciendo muchos, muchos nuevos. Y a veces sí da tristeza, porque si se fijan las fotos, que ahí son puros jóvenes. ¿Se dan cuenta? Antes, cuando uno iba al panteón, que yo recuerdo, cuando visitaban a mis abuelos y eso. Veía señores, viejitos. Y ahora, viene uno al panteón y ve casi puras muchachas, muchachos jóvenes. Casi puros jóvenes. Que ya nos vayamos, nos dijeron. A ver, no, y si va a uno, porque si ya empezaron a hablar, van a mandar gente y te pueden quitar la cámara. Y te vas a chingar. A uno. Nos sacaron. Eso fue lo que pasó. No pueden haber hablado que estábamos ahí. Es que se malinterpretan las cosas como ven cámaras. Creen que venimos a hacer otra cosa, porque de incógnito. Era, se llama Grupo Elite, ese grupo se llama Grupo Elite, es un grupo de aquí, ministeriales. Es más arriba que la municipal, que la judicial, que es el Grupo Elite. Sí, sí, andan bien armados, encapuchados, armados. Bien impactantes. Gracias. 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 Gracias.